Entonces nosotros agradecemos bastante, yo en lo personal te agradezco mucho a ti y a todas las personas que me dan espacio y me permiten compartir. Y bueno, entrando en tema, tenemos una actividad este domingo, vamos a pintar lo más que podamos, lo que nos alcance el tiempo de pintar techos y paredes de una asociación civil que atiende a personas con discapacidad intelectual. Digo personas, la vez pasada también lo aclaré, porque no solamente es a niños, que es normalmente donde automáticamente uno piensa en una asociación civil que atiende a personas con discapacidad intelectual, luego, luego pasa por nuestra mente niños. Y aquí son personas de todas las edades. Platicando con ellos me decían que una vez tuvieron a una persona de creo que 65 años, 62 más o menos. Entonces ahí están ellos, el lugar en donde están es una casa antigua, de esas casas que tienen yo creo que 60 años. Entonces obviamente tienen problemas, tenían problemas de humedad, enjarre suelto y eso pues al final de cuentas genera hongo y genera problemas respiratorios sobre todas las personas que tienen alergia. Entonces ahorita hay que tener cuidado con mucho de eso y bueno, siempre. Y lo que hicimos primero fue descarapelar, digamos la pintura, retirar el material suelto, rezanar con mortero cemento arena las paredes, afinarlas y ya para que llegáramos nosotros. Obviamente eso lo hicieron a personas que se dedican a eso específicamente. Ellos no lo hicieron gratis, digo también para aclararlo que pues obviamente a las personas que se les tiene que pagar pues se les paga. Y ya el domingo a las 10 de la mañana llegamos nosotros con rodillo, brocha, pintura y plásticos a pintar todo lo que nos alcance el tiempo. La idea es estar ahí tres horas, vamos a llegar a las 10, quizá tengamos a la hora y media un break de 15 minutos para pizza y coca y ya después pues le seguimos, ¿no? Otra hora y media, todo lo que podamos. Si no acabamos este domingo, pues bueno, ya tendríamos que agendar otra fecha. ¿Se va a pintar? Mande. ¿Cuál es la asociación? Pro Inclusión. Pro Inclusión allá con nuestra buena amiga Marta. Así es, Allende 806. Si alguien de repente quiere llegar con rodillo y brocha, adelante. Que por cierto, los martes está Marta aquí con nosotros y también es colaboradora ya desde hace meses de este espacio, fíjate. Si te digo, Dios los hace y ellos se juntan. Sí, fíjate que no sabíamos, yo creo que ella no sabe que yo ya tengo aquí un par de fechas contigo y yo me di cuenta apenas la semana pasada, este, de yo creo que a lo mejor el domingo ahí platicamos sobre esto, pero pues sí, aquí andamos. Hay que, si alguien se quiere sumar, Alfredo, ya tienes cubierto toda la pintura, las brochas. Tenemos, de acuerdo al rendimiento que da la cubeta, tenemos tres cubetas, que con eso creemos que es más que suficiente para las áreas que tenemos que cubrir. Aquí el tema es nada más, pues como algunos de nosotros sabemos pintar más o menos, algunos de los que van no saben pintar, pues prácticamente nada. Ahí iremos a aprender, este, yo creo que lo que nos va a hacer falta es tiempo para acabar en esas tres horas, pero si no, pues bueno, ya tendríamos que fijar una segunda fecha, ¿no? Entonces, si alguien va con manos, este, nosotros pues encantados. Ya tenemos el material, nada más nos faltan manos por ahí. ¿Cuántas personas van? Vamos cuatro, unos están fuera de viaje, este, fuera de la ciudad, perdón, de viaje, coincidentemente, hay tres personas del, del, del grupo fuera de la ciudad, uno en el Monterrey, otro en San Miguel y otro en Houston, Texas. Este, entonces ahorita somos cuatro. Son cuatro, ok. Siete, vamos ahí, de los siete que estamos dentro del, del grupo, por así decirlo. El grupo, bueno, la comida ya está garantizada, ya nada más me dice a qué hora se la llevamos, ya tienen la comida. Ah, bueno, a las once y media. A las once y media la comida. Sí. Secretario Emilio Mendoza, a las once de la mañana, comida el domingo, por favor, para llevar la Bahía Pro Inclusión. Ya lo apuntó el secretario, que ya me, bueno, que no la voy a llevar yo, pero ya me va a recordar. Si no, ya, tú comprometiste ahí al vecino ya. Ya, no, 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 cuenta con ello, a las once y media de la mañana. Gracias. Ahí estará la comida. Gracias. La verdad es que yo creo que es algo que deberíamos estar todos obligados a hacer, a sumarse. Si usted no tiene tiempo, no puede, acérquese con algún organismo, con alguna asociación, porque ellos siempre van a tener chamba. Y la forma de ayudar a veces es proveer insumos que ellos estén necesitando. Yo creo que es la tarea próximamente, ya estoy comprometiendo a Alfredo, de hacer un programa sobre el movimiento Voces, a nivel estatal, conocerlo un poco más, porque a mí sí me han preguntado, bueno, como el Voces se entiende a veces por, ay, es algo artístico, ¿no, señores? Entonces, es algo que nos ocupa en el día a día, que son pequeñas y medianas empresas. Sí, y fíjate, todavía estamos, digo, aprovechando la plataforma, todavía estamos recolectando barrotes dos por cuatro de ocho pies. Si son de diez pies, mejor, si no, pues no importa. Este, y lámina acanalada rectangular de diez pies. Sí, normalmente son de, son de ocho, pero si son de diez pies, mejor. Repite, barrotes dos por cuatro. Dos por cuatro, por diez, que son diez pies. Si no hay de diez, pues ni modo, con que sean de ocho. Ahí nos las ingeniamos. De Laredo, este. Aquí en Laredo, por favor, anótenlo, anoten el teléfono que les va a indicar Alfredo. Sí, le voy a dar el teléfono, pues el mío, ¿no? Ocho, seis, siete, uno, cero, 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 tres, cinco, tres. Ocho, seis, siete. Uno, cero, 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 tres, cinco, tres. Ok, perfecto. Mándale un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo rapidito. Si alguien tiene la generosidad de aportar algo del material. De láminas ocupamos diez. De barrotes creo que son veinticuatro, porque vamos a hacer una cuadrícula para una techumbre y los postes. Es una techumbre de seis por cuatro. La idea es hacerla seis por cuatro. Si lo que nos van a donar es de diez pies, pues bueno, ya lo cortamos a seis por tres. No pasa nada. Es una techumbre para un comedor en exterior. Es para un albergue que da asilo a migrantes. Pues mira, te voy a hablar más adelante para tenerlo, poner la nota también y circularlo entre los amigos empresarios que hay, que hay de buen corazón. Y hay muchos que no son empresarios, pero que tienen algo, un barrote, dos barrotes hacen la diferencia. Sí, 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 sí. Ahí se va haciendo, se va haciendo la suma. Se va haciendo la suma. Alfredo, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias de todo corazón, Mario, por el espacio. Y ahora sí que nos vas a dar la oportunidad a voces de promover lo que estamos haciendo y conseguir así el apoyo y ayudar cada vez más. Muchísimas gracias por el espacio. Y créeme que lo valoramos bastante. Y recibe un saludo y un abrazo de parte de todos. Faltaba más, faltaba menos. Alfredo Leal, arquitecto. Y de las ventajas, cuando el proyecto te lo dirige un arquitecto, inmediatamente te dice la cobertura que tenemos. Vamos, excelente. Exacto. Alfredo de Horizon, como quiera, luego platicamos de nueva cuenta de lo que hace Horizon, porque es muy, muy, muy interesante. ¿Alguien quiere un buen arquitecto? Ahí está Alfredo Leal. Gracias. Pausa y regresamos. Ya está listo el doctor Ricardo Ramos. Vamos a platicar con él cómo cerramos semana. Esto y más al regresar de la pausa. Alfredo, buen fin de semana. Hasta luego. Ahí está la comida a las 11 y media de la mañana. Muchas gracias. Un abrazo. Órale, saludos.